A partir de mañana, martes, el Seguro Nacional de Salud iniciará una jornada masiva de afiliación al régimen subsidiado. El director del organismo, Santiago Hasim, dijo que con este operativo se da cumplimiento a la meta presentada por el presidente Abinader de incluir en esa ARS estatal a dos millones de dominicanos. La jornada de afiliación masiva se realizará el martes primero y miércoles dos de septiembre en el Club Los Pioneros en el sector de Villas Agrícolas, Distrito Nacional, en horario de 9 a 5 de la tarde. Explicó que se proponen tener esos dos millones de dominicanos en el régimen subsidiado para diciembre de este año. El doctor Santiago Hasim dijo que se proponen desde el Senasa garantizar el acceso a la salud de calidad a esos dominicanos.